Amigos, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Amigos, en este video les voy a platicar un caso también, así como el último que les platiqué. Si no lo han visto, vayan a verlo por favor. Ahí está en mi canal, es el último video que puse. Este video, esta historia, se desenvuelve a través de los años, pero les voy a platicar. Yo la mire en el internet, sucedió en el año 2017, entonces ya hace cuatro años de esto. Hay que regresarnos, también es una historia así como bien espeluznante, bien horrorosa, que uno se queda así como pensando como, ¿qué? O sea, ¿por qué una persona haría algo así? Resulta ser que un hombre y una mujer se conocieron y decidieron casarse. Se enamoraron y dijeron, no, pues, esta es mi pareja por el resto de la vida, ¿verdad? Y llegó el día, amigos, cuando al parecer el hombre no quería tener hijos, ¿ok? Y de repente la mujer sale embarazada. Recuerden, ellos ya estaban casados, ¿ok? Luego, amigos, dice la mujer que tenía miedo. O sea, tenía miedo decirle a su esposo, oye, estoy embarazada. Eso es algo bien feo. Piensen en eso. O sea, estás casada. Tu esposo, así como que, no, 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 no quiero hijos. Y de repente sales embarazada. Y adivinen qué. No era nada más un bebé, sino que eran dos gemelas. Bueno, dice que tenía muchísimo miedo decirle a su esposo, pero bueno, decidió. Se lo tengo que decir. Ni modo que no le diga. Me va a crecer la panza, ¿verdad? Se lo dice. Y que al principio como que el esposo sí estaba como que, ay, no, pues, ya qué. Pasó el tiempo y como que lo aceptó, lo asimiló un poquito. Y bueno, siguieron las cosas. Siguió el transcurso de la vida. Nacieron sus dos bebés y, pues, ahí se la llevaban, ¿verdad? La mamá, bueno, ella platica que casi, casi no dormía. Imagínense si con un bebé es difícil. Ahora no me puedo imaginar, ni me quiero imaginar que es lo que es tener dos recién nacidos. Bueno, al parecer ya comenzaron a crecer las niñas y la señora y como que el matrimonio ya nada más ya no estaba funcionando. No dio detalles ella. Creo que no quiso así como hablar, vamos a decir, abiertamente de las cosas que sucedían en su casa. Pero al parecer, amigos, ella ya le había pedido a su esposo el divorcio tres veces. Y esto había sucedido durante el transcurso de diez años. Diez años. Son diez años. Es mucho tiempo. Quiere decir que algo estaba sucediendo o cosas estaban sucediendo en su vida para que ella le dijera, oye, pues, hay que divorciarnos, ¿no? Oye, hay que divorciarnos. Y él, no, no, no. Bueno, llegó el día donde al parecer los dos dijeron, está, sí, es buena idea, es la mejor idea para nuestra familia. Entonces, llegó el día donde el hombre le dice, el esposo, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero vete ya, vete. Pienso que ha habido como algún pleito, algún, no sé, alguna discusión, algo, ¿verdad? Que le dijo, vete. No sé dónde te vas a ir a vivir. No sé cómo le vas a hacer, pero vete. La señora se fue sin sus hijas. Como les digo, amigos, hay tantos, tantos detalles. Estoy segura que hay muchísimos detalles detrás de todo esto. Porque para que ella decidiera, ok, me voy a ir. Y que se fuera sin sus hijas. Eso es bien, bien duro. Bien, una decisión bien pesada, vamos a decir. Bueno, se fue. Y el hombre este no la dejaba mirar a las niñas. Solamente las podía mirar cuando él se lo permitía. Que le dijo, no les escribas, no les, no quiero que tengas comunicación con ellas, a menos que yo lo permita y que yo esté presente. También eso es bien horrible. Por eso les digo, algo, algo más estaba pasando en esta casa. Bueno, y también piensen en esto. Esto sucedió aquí en Estados Unidos. Y aquí la gente se la da así como de que, no, que las niños y que todo tiene que ser por medio del gobierno. Y que yo no sé por qué razón la señora no fue a pedir ayuda. O quizás sí fue, no sé, no sé, amigos. Solamente les platico de lo que yo me di cuenta. Pero bueno, el hombre este no la dejaba mirar a las niñas, no la dejaba que les escribiera, nada de nada. Solamente cuando él se lo permitía. Bueno, un día él le comienza a mandar mensajes a ella, diciéndole que, oye, me gustaría platicar contigo. Y ella así como, pues, como de que, no. Y le dice, ven para la casa hoy. Te voy a entregar todos los documentos necesarios. No especificó que documentos, pero pienso que ha de haber sido como los documentos como para, para que ella tuviera más derecho sobre las hijas. En este entonces tenían 16 años y eran gemelas, ¿eh? Dos gemelitas bien bonitas. Bueno, amigos, al parecer le dijo también por mensajes de textos, yo también tengo secretos. También, ¿eh? También tengo secretos. Bueno, la señora decidió que se iba a ir. Fue después del trabajo y llega y dice que entró y estaba la televisión prendida, tocando un programa que le gustaba mirar mucho a una de sus hijas. Y dice que en el sofá, ahí alcanzó a mirar como la cabeza de su hija, como acostada. Y pensó ella, se quedó dormida mirando el programa. Y dice que se fue para la cocina a agarrar todos los documentos que él le había, que le dijo que le iba a entregar. Cuando de repente los estaba agarrando, él le dice, date la vuelta. Y la señora se da la vuelta y estaba él con una pistola apuntándose a la cabeza. Y ella dice que pensó, es de mentiras, no es real. Y dijo, porque nunca te imaginas, nunca piensas que algo así vaya a suceder. Se estaba apuntando. Y luego que le dijo la señora, ¿qué estás haciendo? Pienso que le gritó como, ¿qué estás haciendo? Y luego que ella le dice, vas a despertar a las niñas. Y él le dice, las niñas ya están muertas. Y dice que ella se deja ir para con él y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Y en eso él le apunta la pistola a ella, a la cabeza de ella. Y ahora le dice, quiero que sufras. Quiero que vivas y sufras. Y de estarle apuntando con la pistola a la cabeza de ella, la mueve hacia abajo y le dispara. Le dan una pierna. Y pues ahí es donde la señora dice que se dio cuenta, si es de la verdad. O sea, es una pistola real. Le dio un balazo en la pierna y dice que también ahí es donde ella se dio cuenta. Quizás sí mató a nuestras hijas. En la llamada a la policía se escucha que la señora está gritando desesperadísima. Y alcancé a escuchar como que decía, open the door, abre la puerta. Entonces no sé si el hombre se metió a algún cuarto, no sé qué amigos. Pero luego él se mató a él mismo. Se dio un balazo en la cabeza y se quitó la vida. Piensen en eso. Bueno, este era el padre de estas dos niñas. Y ahí decidió matarlas. Las mató. Hirió a la que era su esposa. Pero diciéndole esas palabras. Quiero que vivas y sufras. Bueno amigos. Pues ya. Ahí la señora dice que la tuvieron que estar cuidando a ella. Después de que esto sucedió. Dijo que como por una semana aproximadamente. Dice. O no sé si fue más porque siento como que perdí el tiempo. Como que no supe ni qué pasó. Y creo que estaba más que nada en shock, con terror, con dolor, con no sé qué tanto, ¿verdad? Y este hombre, al parecer, él había dicho que cuando él muriera, él quería que lo cremaran. La señora dijo que no, no le iba a dar lo que él quería. Y adivinen qué hizo. Los enterró a los tres al lado. Está el hombre y luego las dos hijas. Y dijo que los enterró así. Dijo, primero que nada, no lo iba a cremar para no darle su gusto. Y dijo, y segundo, lo enterré. Decidí que lo enterraran al lado de sus hijas. Para que él tenga que verlas y explicarles y decirles qué fue lo que él hizo. Y dijo, cuando yo muera, dijo, no quiero que me entierren al lado de él. Quiero que me entierren al lado de mi hija. Al lado de las hijas. Yo no sé, amigos. En los comentarios estaba leyendo y hubo muchísima gente que dijo, Pero, pero cómo, o sea, cómo permitió que enterraran a este hombre al lado de las hijas. Dijeron muchas personas que ellos no hubieran hecho eso. Que lo hubieran enterrado por allá en algún lugar muy lejano y a sus hijas por ahí, ¿verdad? La señora ahí salía, amigos, y se veía así como, como tranquilita. Solo una vez lloró. Ya han pasado cuatro años de esto. Ahorita, en este momento, las hijas tendrían 20 años. Y se mira así como una, como una persona bien calmada. Pero pienso que ha de estar como, como forrada, enterrada, en dolor. Y dijo, dijo, ahora no sé qué hacer. Dijo, cuando yo muera, dijo, ¿a quién le voy a dejar mis cosas? Dijo, ya no tengo a nadie. No, amigos. Eso es bien feo. Entonces, sí, está viviendo en sufrimiento. Así como ese hombre, como ese esposo, como ese padre. Vamos a decir. Y como le dijo, quiero que vivas y sufras. Qué historia tan terrible. Que como en la historia anterior les dije. O sea, como padres, nuestra responsabilidad es proteger a nuestros hijos. Y en estas dos historias, los padres son los que dañaron a los hijos. O que permitieron que alguien más les hiciera daño. No sé, amigos. Ahora, como les dije, creo que esta historia tiene muchos más detalles de los que contaron. O no sé si la señora no quiere compartir esos detalles. Si les interesa, pueden ir a buscar. Les voy a dar el nombre. Recuerden, sucedió en St. Charles, en Illinois. El 17 de marzo. No, perdón. El 10 de marzo del 2017. Y les voy a dar el nombre del hombre. El hombre se llamaba Randall Coughlin. Randall Coughlin. Y luego una de las hijas, Brittany Coughlin. Y la otra, Tiffany Coughlin. Y la señora que quedó viva. Ella se llama Anjum Coughlin. Creo que es como de la India o algo así. Se escribe Anjum Coughlin. Anjum. Porque es un nombre un poquito raro, ¿no? Anjum. Anjum Coughlin. Randall Coughlin. Bueno, amigos. Esta es la historia por el día de hoy. De nuevo. Me quedo así, miren. Espantada. En shock. Que no sé ni qué pensar, ni qué creer, ni qué... Da miedo. Porque piensen en esto. Si ese hombre estuvo dispuesto a matar a sus hijas. No. Pues el resto del mundo para él hubiera sido así como... Como nada. Déjenme algún comentario que piensan acerca de esto. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.